Caballero, tenme la bolada, tenme la bolada Caballero, si sabe por qué lo estoy deteniendo, ¿verdad? No, la verdad no sé No sabe No sé, ¿qué te pasó? ¿Qué hace? Estoy viendo nomás A ver caballero, ¿usted sabe por qué lo detengo? No, no sé No sabe por qué lo detengo, pero algo hizo, pues algo hizo, ¿no? Pero es que no ha hecho nada, pues por eso no sé Algo hizo, algo hizo, porque si no, de por gusto no lo voy a estar deteniendo Pues entonces dígame, ¿qué hizo? A ver, dígame usted, ¿qué cree que hizo? Es que no sé, pero algo lo estoy preguntando Algo ha de haber hecho, un ratito, ¿ya? Ya, amigo, ¿qué pasó? ¿Ya pensó qué hizo? No, no, no sé, la verdad No sabe lo que hizo, dice ¿Cómo no va a saber qué hizo? Usted sabe, a ver, adivine alguna de ser Diga alguno y yo le digo, ese es, ese no es No sé, tal vez la velocidad Velocidad, esa misma Esa misma era la que yo quería que me diga Porque usted sabe lo que hizo, velocidad Velocidad No excedí el límite de velocidad, pues ¿Cómo? No excedí el límite nunca de velocidad ¿Qué? No excedí nunca el límite de velocidad ¿Qué hace? Estoy viendo nomás, ya le dije A ver, ¿cómo es que dice? Es que nunca excedí el límite de velocidad, pues ¿No excedió entonces? No, nunca Tígame los ojos, ¿no excedió? No Miéntame, ¿me está mintiendo, verá? ¿Por qué no voy a mentir? No estoy mintiendo Verá, Cabero, le comento Según el artículo 62 del libro 3 Magno de la Constitución La velocidad, cuando se va mucho, está mal Porque es como que va mucho Usted tiene que ir normal, ¿sí me entiende? Pero es que iba normal, pues ¿Qué? Iba normal Ya, 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 verá Tengo que multarle, ya No, no Eso sí, tengo que multarle Por favor, Caballero Ayúdeme con los documentos del vehículo Claro, claro, está Tengo Pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me han dado foto? Le voy a proceder a realizar la citación, ¿ya? No, pues Sí Pero si es que nunca excedí el límite de velocidad Sí, 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 excedió, sí, excedió ¿A dónde va a ir usted ahorita? Yo le iba a almorzar, nada más Ah, ¿va a almorzar? Ajá Chuta, qué chévere no almorzar Yo hace tiempo que no almuerzo, la verdad Ya hace hambre ahorita, ¿no? Sí, sí, por eso justamente iba a almorzar Sí, es que ahorita tengo full hambre, así Full, 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 full hambre Porque llevo dos días sin comer Por estar así trabajando Full, full Ah Qué hambre ¿Se va a comer, dice? Sí, justamente Un come de todos los días, ¿no? Sí ¿Cuántas veces al día come? Tres veces Tres, bastante Yo le cuento que no he comido nada ¿Tú vas a hacer? Falta plata, pues ¿Por qué me va a hacer? Falta plata Y ahorita estoy con full hambre, así Full, full hambre Que me pones cualquier cosa Me como de una, pero No hay plata, pues no hay plata Ah, pero Ya me está haciendo la citación ¿Cómo? Ya me está haciendo la citación Sí, sí, ya le estoy haciendo la citación Pero no es que no veo bien Porque tengo hambre ahorita Estoy como No, no sé Está medio nublosa la vista Porque es hora de almuerzo, ¿no? Claro ¿Y dónde va a almorzar usted? Acá bajito ¿Cuál? ¿El restaurante ahí? ¿Es buena la comida ahí? A la señora Sí, es bueno Pues caro, ¿no? ¿Y qué? ¿Va a comer solo o qué? Sí, yo solo Ah, pues es feo comer solo A veces como que se va a comer bacán Con alguien así, chévere ¿No? Pero no hay nadie Claro No, pues ahí se dice nomás Cualquier persona puede decir Bueno, vamos, Luna Qué hambre Amigo Ya no me hagas la multa Tengo que hacerla Ya estoy haciendo Mira, ya está ¿Qué se hace? Pero mire, mejor Venga, venga Arreglemos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo arreglemos? No, ¿qué crees? ¿Cómo decir eso? ¿Hable en serio? Yo lo doy para la escuela también ¿Cómo? Para las colas ¿Me vas para las colas? No, no, no No se puede Tenga la bondad caballero Pero no le puedo ayudar No le puedo ayudar Ya está hecha la citación Me voy a hacerla atrás ¿Ya? Voy a hacerla citación atrás No puedo, no puedo, no puedo Caballero Le estoy haciendo atrás la citación ¿Ya? Estoy parado atrás Atrás estoy, verá ¿Dónde estoy? Atrás Atrás estoy, eso Atrás Atrás, atrás ¿Qué pasó? ¿Para qué viene por acá atrás? Me estaba llamando Yo no le estaba llamando ¿Para qué le voy a estar llamando? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le leemos ¿Cómo? Arreglemos ¿Y cómo podemos arreglar? A ver, dígame Ya le dije Sí, pero ¿cómo? Le doy para el almuerzo Ven para acá, venga Te voy a ayudar Ah Te voy a ayudar No, yo te voy a ayudar O sea, sí Mira, le doy para el almuerzo Ya, a ver Cruza ¿Qué? Cruza, pues cruza No, pues no voy así No, baja, baja la mano Aquí tú también, duele Ya, a ver Usted está multado 10 años de cárcel Se me va ahorita mismo Por lo que hizo Ahorita 10 años de cárcel se va ¿10 años? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Para loco Ya, 10 años Saludos los ojos de águilas Como si estuviera multándose 10 años, 10 años Ya, pues trae Listo, caballero Vaya con cuidado Nomás, ya Ya, listo, listo No estarás ahí Excediendo la velocidad Que eso nomás vaya Vaya, vaya, ve Vaya, vaya, vaya Operativo, operativo, operativo Tenga la bondad Tenga la bondad, caballero Me ayuda por favor Con los papeles del vehículo Pero, agente Ya me dejó ir ¿Por qué me pido otra vez? ¿Cuál le dejó ir? Yo no le he dejado de ir ¿A dónde le he dejado de ir? Ya me dijo que me vaya ¿Qué? ¿De qué habla? Yo recién lo vengo a parar Pero si nos vimos aquí hace minutos ¿De qué está hablando? ¿De qué minutos? Yo recién aparezco, vayan No, pero no sé si No, 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 espera un ratito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? ¿Quién lo paró? ¿Mi compañero? ¿Está atrás? Voy a hablar con él ya A ver, a ver Bájese el vehículo, por favor Bájese, bájese, bájese